ZOMBIE APOCALYPSE Eso está claro Ha caído muy lejos El guantelete Ahora sí Ahora sí Claro, tiene que ser sorpresa Si no, no No tiene gracia, ¿no? No sé Sé que tendría que coger la escopeta Pero no la estoy cogiendo Tanto que me toco una mejor Si no me vuelvo otra vez para arriba Madre mía Tengo que ir otra vez para arriba Para coger la super escopeta Azul Azul Ok, aquí te hea 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 No veo Vale, quite ¿Es esto nada de ese ticket? El seto volado ¿Eso qué coño es, tío? Ese seto no existe ¿Qué coño es esto, tío? Ah, que se ha caído ¿Ya está? ¿No llugues? ¿Ah? ¿Eso es que se ha murido, tío? Que no se van a mierda, eh, con esto No, que se me ha llegado a la pantalla Ese se ha suicidado Lo tengo aquí al lado El seto pasará desapercibida Ah, bueno, ya está Ah, bueno, ya está No, ya está ¡Suscríbete! Sí que tengo madera, ¿no? Joder ¡Joy! Tapa mucho la visibilidad esto Mucho, mucho Ah, porque me había parecido raro El ver a Kiteji conectado desde la Xbox Yo, ¿what? Ahora, ahora me queda claro el porqué ¿Has comprado el pase? Vale, tenía que haber cogido las pociones de 50 Me salía conectado en la Xbox y me parecía raro Por eso Pero si dices que te has conectado tú Para hacerle la compra esa Pues entonces lo veo normal Yo digo, a lo mejor se ha comprado un Xbox Kiteji, ¿sabes? No, 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 no Tengo miedo, eh Tengo miedo De Thanos ¡Pu! Le he dado Te lo he dejado fácil, Thanos Que le he quitado toda la vida ¡Oh! ¡No se lo ha cargado! ¿Qué? ¿Se han muerto los dos a la vez? ¡No me lo creo! Oh, esto es una putada Esto no quiere nadie Se habían muerto los dos a la vez ¿Este? ¿A ti se te va a comer la tormenta, muchacho? ¿Monedes? ¿Monedes? Claro, y luego pone, claro Tu cuenta como principal La suya Y luego Luego de esto O sea, has tenido que crear Tres señales y todo, ¿no? ¿Entonces? Porque si no, no Me has jodido la vida Pero yo te la jodo a ti ¡Wow! ¡Thank you! He hecho lo que he podido, la verdad ¡Oh! Y viene el gas Bueno, me voy a estar aquí al ladito Me voy a poner un botiquín He tenido muy mala idea Es el El dispararme con el lanzapepos Después, no sé Hazlo de otra manera, chiquito ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mira qué headshot he pegado! ¡Mira qué headshot! ¡Dios mío! ¡Qué pena! ¿Por qué se pone ahí? ¿Por qué? ¿Por qué se ha puesto ahí? Ha sido muy tonto por su parte, la verdad Pero bueno Gracias Gracias por el loot, chico No sé Este nos va a joder, ¿eh? ¡No! ¡No! No Madre mía Como estoy tu Madre mía Madre mía Madre mía Ahora si que tengo mucho miedo ya Tu has visto Gracias esqueleton Dios mio Que me esta pasando He pegado unos headshots Esto ya no me gusta Ves ¿Cómo se da más? ¿Cómo se da más? Me estoy muriendo He ganado con Thanos He ganado con Thanos No me lo creo No me lo creo He hecho una GG con Thanos Oh my god Oh my fucking god No me lo creo tío No me lo creo No me lo creo Estoy temblando Dios mio Mira que guay de tontanos No me lo creo tío Dios Gracias esqueleton Estoy super nerviosa Guau 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 Guau